El convenio lo que pretende es poner a disposición de jóvenes de la región de Murcia el programa de micro-creditor para 2014 con un presupuesto de 10 millones de euros. Facilitar a que jóvenes emprendedores puedan acceder a ayudas de hasta 25.000 euros para desarrollar actuaciones de autoempleo y así como otras iniciativas empresariales. Los préstamos pueden financiar hasta un 95% del proyecto y no contendrán ningún tipo de comisión.